A lo largo de los años, el taquillero universo cinematográfico Marvel ya había tenido una que otra sutil referencia a su superheróico rival, DC. Y cuando todavía no pertenecía al UCM, el desquiciado Deadpool y sus frecuentes metareferencias no se olvidaron de la compañía competidora. Pero el año pasado llegó Eternals, para dejarnos un par de divertidas y geniales referencias, protagonizadas por los dos máximos emblemas de DC. Y así fue que nos enteramos de que, en la realidad de las películas de Marvel, la gente disfruta de ficciones protagonizadas por los dos primeros y más emblemáticos superheros. ¿Pero por qué la franquicia cinematográfica más taquillera de la historia decidió realizar dos menciones tan, pero tan explícitas a la competencia? ¿Acaso nos están preparando para un histórico crossover de universos que dejaría con la boca abierta a todos los fans? Bueno, por el momento y como lo explicó la propia directora de Eternals, Chloe Zhao, solo se trata de un respetuoso homenaje a la editorial que creó a los superhéroes. Does that mean that Batman and Superman exist in the MCU, or are they being read as comics characters in the MCU? How does that work? Well, I think, you know, we're in the business of telling stories about mythologies, and I think these Superman and the great movies that portrays, you know, Superman on the big screen, they are modern versions of mythologies, right? And Icarus is our version of that. It doesn't mean we can't pay tribute and have a good time with these really iconic versions that we all love. Superman, Batman are both referenced in the film. The way it's referenced, I would say, is more that the kid's read it somewhere, so he saw that was Superman. Or Gilgamesh loves Batman movies, and he watched Batman, and he has a reference of ballet. But hey, you never know. Yeah, all right, well, that would be amazing. I would love to see that. It would be amazing. I would be there day one in the theater when that happens. And we also, because... Because, ¿a quién no le gustaría ver a los justicieros de estas dos factorías enfrentándose en un apoteósico conflicto? Bueno, Yao, fan confesa de los cómics, ha dejado una ventanita abierta a tal posibilidad. Y ella misma contó que cuando le hizo saber al jefazo de Marvel Studios, Kevin Feige, la idea de mencionar a Batman y Superman, a este le pareció una broma genial. En otra ocasión, consultado sobre un posible cruce entre DC y Marvel, Feige respondió con un contundente, nunca digas nunca. Pero Feige y Yao no han sido los únicos nombres importantes que coquetearon con la idea. Al director James Gunn, alguien que sabe bien lo que es trabajar con ambas compañías, luego de dirigir las cintas de Guardianes de la Galaxia y el Escuadrón Suicida, también le encanta la posibilidad de un crossover. Y el año pasado declaró que había hablado de forma casual con los ejecutivos tanto de DC como de Marvel sobre reunir a los dos equipos y que cualquier cosa podía pasar. Porque en ambas casas estaban abiertos a tal posibilidad que el director no ve muy probable, pero tampoco la considera imposible. Más específicamente, Gunn manifestó que le encantaría que Harley Quinn conociera a Groot. Y en noviembre del año pasado, nada menos que la superestrella Dwayne Johnson, quien encarnará al antihéroe Black Adam de DC, también le habló a Variety sobre lo que sería todo un acontecimiento. ¿Cuestión? Crossover con Black Adam y Wonder Woman. Creo que hay un crossover con Black Adam y Wonder Woman. Lo que hablábamos de hoy fue, ¿sabes? Me volví a Orion y a Gaul y dije, ¿cuál debería haber un crossover con Marvel y el universo de DC? Y podríamos ser los que podamos hacer eso. Vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre en la calle. Si alguien puede hacerlo, Dwayne The Rock Johnson puede. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedo hacer algunas cosas. Y es que DC y Marvel no son archienemigos al estilo de sus respectivos héroes y villanos. Por lo general, estas compañías rivales han tenido una relación respetuosa en el ámbito editorial. Y hay que recordar que muchos ilustres escritores y dibujantes de cómics han trabajado para los dos gigantes de la industria. Además, desde que a mediados de los 70 se publicó con éxito Superman vs. El Sorprendente Hombre Araña, han sido varias las oportunidades en las que ambos catálogos de superhéroes se han combinado en las viñetas para elevar las ventas de historietas hasta llegar a este siglo, cuando a lo largo de cuatro números y con el multiverso como pretexto, se dio en los cómics el épico enfrentamiento entre la Liga de la Justicia y los Avengers. Hoy en día, este tipo de enfrentamientos solo los podemos ver en pantalla gracias al videojuego Fortnite. Pero como varias voces importantes ya lo han dicho, nada es imposible, sobre todo si algún día los ejecutivos y abogados de Disney y Warner Bros. se llegan a poner de acuerdo para un seguro taquillazo. Mientras tanto, a los fans, solo nos queda seguir soñando con el glorioso encuentro cinematográfico entre DC y Marvel, con la certeza de que en el género de los superhéroes, nada es imposible.